Oye, Espinosa, yo he visto que en tu cuenta de Twitter y todo eso, subes muchísimas selfies. ¿Te gusta tomarte selfies? Lo que no me gusta de las selfies es que cada vez que volteo el teléfono, me recuerda lo horrible y feo que estoy. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Te tengo un reto. Vamos a ver quién lo hace mejor, si tú o yo tomándonos selfies. Pero no van a ser selfies. Estas se llaman selfies. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque son con un cerdito. Vamos a esto que se llama tómate la selfie. ¡Y bueno! Vamos a ver quién es más bueno tomándose selfies. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con estos cerditos. ¿Qué les parece si empezamos con Espinosa Paz? ¡Sí! Ok. Se trata de que agarres un cerdito, lo cargues y te tomes la selfie. ¿Ok? ¡Órale! Y ahora sí, contamos tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sales! ¡No! ¡No, muy pronto! ¡Ya agarró el cerdito! ¡No, no! ¡Ya agarró el cerdito! ¡No, no! ¡Los cuerquitos que están allá adentro, Espinosa! ¡Ambos adentro como si estuvieras en tu rancho! ¡Apua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? Está un poquito resbaloso. ¡Espinoza! El público desde ahorita ya está gritando. ¡Espinoza, Espinosa! Quieren que salga bonita. ¡Bailando! ¡No quiere tomarse la foto con Espinosa Paz! ¿Por qué? ¡Quién sabe! ¡Mírenlo! ¡Ahí va corriendo! ¡Ya lo tiene! ¡Sí lo agarró! ¡Sí lo agarró! ¡Lo tiene ya! ¡Ya lo pescó! ¡Está un poco resbaloso! ¡Eso! ¡El puerquito ya se tranquilizó! ¡Tiene buena mano Espinosa para agarrar a los puerquitos! ¡La selfie! ¡Muy buena mano! ¡Ahí va por su cámara! ¡Ahí va por el teléfono para tomarse la selfie! ¡Ya lo activó! ¡Ya está dándole la clave! ¡Y ahora sí! ¡Muy alegre! ¡Pónselo en la cara! ¡Cerquita de la cara! ¡Uy! ¡Está quejándose el puerquillo! ¡Ahí está! ¡Esa es buena selfie! ¡Muy buena! ¡El puerquito hasta está sonriendo! ¡Está feliz el puerquito! ¡Platanito! ¡Es el turno de Platanito de tomársela selfie! ¡Se está limpiando las manos en la camisa! ¡No! ¡Le quedaron mantecosas! ¡Y le contamos a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Voy a la técnica! ¡Tres! ¡Ey! ¡¿Qué pasó? ¡No, Espinosa! ¡Me aventó! ¡Se vengó! ¡Esa técnica no funciona! ¡Ahí va corriendo Platanito! ¡Agárrate! ¡Ahí está! ¡Se tiene que tomar la selfie! ¡Ese cerdito es el bueno! ¡Sí! ¡Agarró un bicolor! ¡Wi! 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 ¡Se está quejando el puerquito! ¡Miren cómo chilla! ¡No quiere tomarse la foto con Platanito! ¡Selfie! ¡Selfie! ¡Más pegadito a la cara! ¡Si no, no es una selfie! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos a escuchar el aplauso del público! ¡Se sigue cayendo Platanito! ¡Y yo quiero pedir el aplauso del público para nuestros invitados! ¡A ver! ¡El aplauso para... ¡Espinoza Paz! ¡Va muy bien! ¡El aplauso para Platanito! ¿Qué pasó, Platanito? ¡Espinoza me ha venido! ¡El ganador de la selfie! ¡Espinoza Paz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!